WorldSport es un sistema de gestión de muros legales que empezó en 2012 en la ciudad de Barcelona y ahora está en más de 20 países. La idea es que cualquier persona pueda ir al espacio público y pintar de forma legal y segura. Desde rebobinar, lo que buscamos un poco es promocionar estos perfiles que van a pintar cada día en los muros de la ciudad de Barcelona en este caso y hacer que destaque, promocionarlos, mandarlos a otros países, financiarles pequeños proyectos de medio formato y de esta manera dinamizar lo que sería la actividad constante de los muros de la ciudad de Barcelona. ¡Suscríbete al canal!